Muy buenas tardes, saludo con mucho cariño, pero sobre todo con mucho agradecimiento hoy al pueblo de Tlaxcala. En este momento nos encontramos en esta que es su oficina, donde han llegado los recursos que durante estos días de acopio hemos podido organizar para mandar con nuestros hermanos a Tabasco. Quiero agradecerle con el corazón en la mano a todas esas personas que a pesar de la necesidad personal que estamos atravesando en este momento tan difícil de la economía en nuestras familias, tuvieron la voluntad de donarnos un poco de lo que tienen, porque eso es la generosidad. Hubo lugares donde la gente llegaba corriendo con un sobrecito de sopa, porque es lo que tienen. Y la generosidad no es dar lo que te sobra, es dar lo que tienes. Y con todo su corazón y con toda su buena voluntad estamos organizando todo lo que ustedes enviaron y que el día de mañana estará llegando a Tabasco más o menos al mediodía después de las dos de la tarde. Gracias. No tengo los nombres de cada uno de ustedes, pero ustedes saben quiénes nos ayudaron. Agradecer a quienes nos donó incluso el camión que llevará todos estos apoyos y ayuda tan necesarios en Tabasco. El día de ayer me puse de acuerdo para pedirles que nos reciban. Será el Ejército que ha implementado el programa DN3, el que estará distribuyendo colchonetas, cobijas, ropa, todo lo que ustedes nos nos mandaron. Y decirles que muchas gracias. Empezó a llover hace dos días otra vez en Tabasco y se espera que en los próximos días entre otro huracán la gente mira al cielo y llora por tanta agua. Que Dios les dé resiliencia, que resista ese pueblo maravilloso. Con mucha solidaridad y amor va el apoyo de Tlaxcala para Tabasco. Que Dios los bendiga y las bendiga. Muchas gracias.